¡Buenas! ¿Qué tal? Soy Mónica de Doc Coaching, del Instituto Doc Coaching y de la Academia. Doc Coaching, recuerda que tienes acceso a la Academia aquí abajo en la parte de los comentarios, te voy a dejar el enlace. Ya estamos terminando el curso de Lenguaje Canino, quedan nada, dos lecciones, después comenzamos el curso de Autocontrol y Gestión Emocional. O sea, este va a ser un curso espectacular, el de Lenguaje Canino, de Lenguaje Canino, está gustando muchísimo, el de Peros Reactivos ha gustado muchísimo, el de La Llamada ha gustado muchísimo. Realmente todos los que hay en entrenamiento general también con diferentes ejercicios, también prácticos. El feedback que me está llegando de los alumnos de la Academia es muy, 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 muy bueno. Actualmente, hasta el día 15 de febrero, tienes una promoción, la última promoción que voy a hacer con estos precios, porque con todo el contenido que estoy subiendo ya estos precios no casan, con lo cual es la última oportunidad que doy para que puedas entrar al 50% de descuento de por vida. Así que aprovechalo, aquí te dejo el enlace y recuerda que puedes hacer un pago único anual de 99 euros, con lo cual es el coste de un curso, te llevas 6 de golpe, más todos los que se van subiendo durante el año, o por 10 euros al mes también tienes acceso al contenido. Y aparte puedes ver los cursos tantas veces como quieras mientras estés dentro. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy solicitado también, no solamente porque me lo solicitáis directamente, sino porque veo esa carencia en la calle, que es cómo conseguir que nuestro perro vaya suelto. Evidentemente, en el entorno urbano tenemos la obligación de llevarlo atado, pero siempre, aunque vivamos en ciudad, siempre van a haber lugares donde podemos dejar a nuestro perro suelto. Lo único que tenemos es que buscarlos o quizás desplazarnos un poquito más lejos de nuestra casa para poder dar esa libertad al perro. Pero, por desgracia, veo mucha gente en la playa, cuando me llevo a los perros a la playa o a la montaña, que yo soy muy de montaña, principalmente porque vivo en la montaña, entonces cada día me voy a la montaña con ellos. Mis perros siempre van sueltos, de hecho, prácticamente van atados un 1%, por decirte algo, en la montaña prácticamente nunca, cuando mejor pasa alguien o va a pasar un coche por el camino, si voy por el camino central o lo que sea, pero escojo un momento y luego lo suelto. Pero escoge de forma momentánea hasta que pase a lo mejor la bici o pase la persona, o pase la familia con otros perros, o pase un coche que pase por ahí, pero de momento y luego soltar. ¿Por qué? Porque no concibo el llevarlos a la montaña, llevarlos a la playa y tenerlos que llevarlos atados, que es lo que veo, por desgracia, de forma muy habitual. Esto tiene varios factores que hay detrás. Mira, otro día en el curso, en el taller que hice práctico, vino una persona, esto lo cuento en el artículo también, la verdad es que fue bien porque, o sea, fue chulo que se diera el caso, porque pudimos ver en directo, la gente pudo ver en directo lo que a veces el miedo nos retiene y más que retenernos a nosotros, que también retiene a nuestro perro de una libertad que es merecida y que es necesaria para el perro. El perro no está hecho para ir con correa todo el rato, necesita correr, necesita jugar, necesita poder expresarse libremente con otros perros para poder ejercer todo su lenguaje corporal y todo su sistema de comunicación de cara a las habilidades sociales que necesita, y necesita ese rato de libertad, porque si no, constantemente atado, realmente es una tortura para el perro. Y una de las cosas que retienen esto es nuestros propios miedos. Esta persona, esta familia que vino al taller, vino con una golden muy jovencita, con una energía muy 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 buena, me encantó esa perrita, y bueno, decían que no la habían soltado nunca, y que por lo tanto no acudía a la llamada porque tampoco la habían entrenado nunca. Bien, a la hora de empezar a trabajar con ella, enseñando un poco a trabajar cómo se trabaja con la cuerda larga, quise hacer una prueba antes, porque viendo el carácter y la energía de la perra, ya veías un poco por dónde iba el tema. Entonces, dije, bueno, pone la cuerda larga, pero suelta la cuerda y no le digas absolutamente nada. Efectivamente, le puso la cuerda larga, tiro la cuerda larga al suelo, le dije, no la toques, olvídate de ella, ponte a caminar, y vemos a ver qué hace la perra. ¿Qué hizo la perra? Evidentemente, seguirla. O sea, era una perra seguidora, no se despegaba prácticamente de la mujer, y si se despegaba un momento era para oler un olor que le habían traído en ese momento, y la persona decía, tú vete, tú vete, vete andando, tal normal. Y entonces yo iba vigilando, y la perra olía, 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 entonces hacía una separación con la persona porque la persona se iba yendo, y la perra a la que subía la cabeza cuando ya había dejado de oler, buscaba a la mujer y cuando la veía, bum, iba hacia ella, y seguía el camino con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que esta perra no disfrutaba de la libertad única y exclusivamente por los miedos propios de la persona. Porque ella misma decía, es que tengo miedo, yo tengo miedo de que no me venga, pero es que si no damos la oportunidad, nunca va a venir. Evidentemente, ¿significa que esta perra siempre va a poder ir suelta y tal? Bueno, posiblemente sí, pero también necesita de un entrenamiento, o por lo menos un anclaje en el entrenamiento, para que la perra sepa cuando tú le llamas lo que quiere decir, ¿ok? Entonces, te voy a decir rápido unas claves que tienes que tener en cuenta a la hora de poder dejar a tu perro suelto, y una de ellas es esta, una de ellas es el conócete a ti mismo. Cuando digo esto es porque necesito que escanees tus emociones. Muchas, muchísimas veces el hecho de no soltar al perro, como digo, es el fiel reflejo de esta persona. Es el miedo que tenemos de que nuestro perro no venga. Y muchas veces el perro viene, o el perro coge, va, y viene, y no se separa. A mí me ha pasado muchas veces con gente que ha venido aquí a mi casa, a lo mejor para dejar al perro en acogida, hemos ido a la montaña, no se atrevía a soltarlo, suelta al perro. Porque más o menos ves el vínculo que tiene con la persona, también el efecto manada hace mucho. Entonces, suelta al perro, no me ha atrevado nada, suelta al perro, confía en tu perro también. También tienes que ver un poco, tienes que conocer un poco de que por dónde va el perro, ¿ok? No es cuestión de decir, ah, venga, confío, y mi perro se va. No, tenemos que conocer a nuestro perro, este es otro factor, ¿vale? Entonces, tienes que confiar, tienes que confiar, y tienes que confiar en el perro, pero confiar en ti mismo. Por eso digo que tienes que conocer a ti mismo para conocer tus miedos. Tienes que superar esa barrera de los miedos. Y el miedo, tu miedo, se rompe cuando empiezas a conocer a tu perro, que es otro factor clave, conocer a tu perro y confiar en él, que este es otro factor, ¿ok? Lo que pasa es que no puedes confiar, no puede haber confianza mutua en el hecho de soltar a un perro. No solamente tú tienes que confiar en el perro, sino que el perro también tiene que confiar en ti. Por lo tanto, tiene que haber una confianza mutua. Pero esta confianza mutua no va a ser posible si tú no te conoces a ti misma y liberas tus miedos, y si tú no conoces a tu perro, para saber en qué situaciones puedes soltarlos, o en qué situaciones no. Por ejemplo, amor, y la puedes soltar en la montaña, y la puedes soltar en la playa, pero es una perra, por ejemplo, que no puedes soltarla en ciudad. Entonces, yo tengo que saber dónde, porque es una perra con muchas inseguridades y miedos a entornos urbanos, entonces, en entornos donde no hay ese tipo de estímulos, como te digo, la montaña o la playa, la puedo soltar perfectamente, pero en entornos donde hay unos estímulos urbanos, no la puedo soltar. Entonces, tú tienes que conocer a tu perro para saber dónde puedes soltarlo y dónde no. ¿Ok? Independientemente de los lugares donde sí que puedas soltarlo, o no puedas soltarlos por normativas. Entonces, conoce a ti mismo, conoce a tu perro, confianza mutua, vínculo. Tienes que trabajar muchísimo el vínculo con tu perro. Eso está directamente relacionado con la confianza mutua. Si no confías en tu perro, y tu perro confía en ti, difícilmente puede haber vínculo entre tú y tu perro. ¿Ok? Vínculo. Trabájalo. ¿Ok? Luego, el entrenamiento. Evidentemente, esto no se forma de la nada. Aunque aquí te diría que entre comillas, ¿vale? Porque, bueno, podría ser que sí. Lo que pasa es que, claro, yo tengo tan, si hablo de mí, tengo tan integrado la parte del entrenamiento en la vida diaria que para mí no lo considero un entrenamiento, sino que, por ejemplo, para conseguir el capitán, me viniera cuando lo soltara. El capitán siempre ha ido a la montaña, ha ido a la montaña suelto. Desde los dos meses y medio ha ido a la montaña suelto. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de enseñar a un cachorro a que te venga. Uno, por el efecto manada, al ir con otros perros. Y dos, el cachorro, si tienes un cachorro, tienes una oportunidad de oro para que te siga y consigas el efecto seguidor, que es otro factor. El efecto seguidor es lo que yo llamo el entrenar el vamos, no el ven, no la llamada, que también tienes que entrenarla, que es otro factor, ¿vale? Sino el vamos. El vamos es cambiar de dirección en diferentes situaciones para provocar que el animal esté más pendiente de ti y te siga. Y te siga por iniciativa propia. ¿Ok? Entonces, esto es muy fácil de conseguir con cachorros. Facilísimo. Pero tienes que aprovechar la oportunidad de cachorro. Y luego tienes que reforzarlo en la etapa de adolescente, que es cuando más escapista puede estar, porque le interesa mucho más el exterior que no el vínculo contigo. Entonces ahí tienes que afianzarlo. Pero evidentemente, si no tienes una buena base desde cachorro, te va a ser más difícil trabajar en la etapa de la adolescencia. Entonces, como digo, capitán nunca, 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 nunca ha ido atado en la montaña. Nunca. De hecho, incluso cuando pasa en un coche y tal, a él ni lo cojo. Le llamo, le digo que se queda aquí conmigo y a Mori sí que la cojo, porque a Mori tiene la manía de ir a saludar a la persona en el coche mientras ladra. Entonces, a ella sí que la cojo, pero capitán no, capitán, le digo, capitán, ven aquí, estate quieto. Entonces, vienes, está quieto, cuando pasa el coche, pum, le suelto. ¿Vale? O sea, ya lo libero. Pero eso sí tiene que trabajar desde muy pequeñito. Entonces, yo con capitán he trabajado mucho el efecto seguidor en la montaña desde el primer momento. Bueno, estamos aquí en la montañeta. Un espacio muy chulo. Y ahora, voy a dejar que ellos se vayan. Bueno, hemos roto un poco la intimidad de Mori. Voy a ver, capitán. Me voy a quedar aquí parada. Capitán, ven, Mori, mira. Muy bien, mis chicos. Muy bien, mis chicos. Muy bien, mis chicos. Vamos, venga. Vamos. Deja que se va otra vez. La Mori me ha pillado. Chicos, vamos. Vamos. Muy bien. Muy bien. Ven aquí, Mori. Vamos, mi gordi. Voy a capitán. Muy bien, mi gordi. Venga, vamos. Cambiamos de dirección. Y ahora voy a hacer lo mismo. Voy a cambiar de dirección. Ahora voy a cambiar de dirección y os vienen. Es un poco una de las cosas que tenéis que conseguir. Seguimos arriba. Si os fijáis, cuando hago esto, ellos al final se quedan un poco más pendientes de mis movimientos. Vamos. ¡Ay, mi gordo! ¡Ay, mi Mori! Son truquitos, ¿ves? Para que estemos pendientes de ti. Voy a hacer la última llamada. Mori, capitán. Aquí. Aquí. Chete. Vina. Muy bien, capitán. Mori. Muy bien, mi gordi. Ven aquí, Mori. Vina. Ven aquí. Va, mi gordi. Va, mi gordi. Vale, venga, vamos. Entonces, ten en cuenta todos estos factores. En el artículo los vas a encontrar más detallados y explicados mejor. ¿Vale? Como digo, no me quiero explayar tanto porque si no los vídeos durarían media hora y ya duran bastante. Entonces, échale un vistazo al artículo que te dejaré aquí, te dejaré el enlace aquí abajo. Y trabájalo, trabájalo porque no es justo que no sueltes a tu perro por tus propios miedos. No es justo que tu perro no pueda ir suelto porque no entrenamos con ellos, porque no trabajamos el vínculo, porque no trabajamos el que nos siga. En fin, porque no nos involucramos realmente. El perro no viene con un libro de instrucciones ni viene con un chip de todo aprendido desde cachorro, como también muchas personas creen, que viene ya con todo aprendido. ¿Veis? Son cosas que tenemos que ir trabajándolas con ellos. Entonces, aprovechalo porque no hay nada más satisfactorio para ti y para tu perro que poder ir suelto. O sea, es una maravilla, pero insisto, tienes que conocer muy bien a tu perro, tienes que conocerte muy bien a ti, porque tienes que saber en qué situaciones puedes soltarlas o no. No siempre va a poder ser conveniente soltar a nuestro perro, aunque ese sitio esté permitido. ¿Ok? Pues que tengas un perro muy escapista, pues que tengas un perro con un instinto cazador muy alto que a la que lo sueltas en el monte se te va persiguiendo rastros. Entonces, tendrás que trabajar con él de una manera diferente para poder, a menos dejarle un poco más de libertad a la hora de ir a este tipo de entornos que son más instintivos para el perro. Entonces, obsérvalo mucho, entiéndelo, evalúa muy bien el lenguaje y tienes que saber interpretarlo, tienes que conocer tu perro al dedillo, al dedillo. Él te conoce a ti al dedillo, conócelo tú al dedillo. Y para eso, por cierto, tienes un curso de lenguaje canino en la academia que es espectacular para reconocer las señales en tu perro. Y no solamente conocer las señales de calma, de agresividad y de miedo y la comunicación humana versus canina, para entender un poco las diferencias y similitudes, sino que también es saber interpretarlas, porque conocer el lenguaje del perro no es saber las señales, es saber interpretarlas en función del entorno y del contexto. Una misma señal puede ser de calma, de estrés o incluso una de las previas de ansiedad, de la agresividad. Pero variará el entorno, variará el contexto, depende del contexto, significará una cosa, significará otra. Y esto es lo importante de conocer el lenguaje canino, no solamente conocer las señales en tipo diccionario y tipo abecedario. ¿Ok? No te entretengo más, vete corriendo a leer el artículo y después vete corriendo a la academia, aprovecha hasta el 15 de febrero, después de hasta... es una promoción para San Valentín. Es la última, como digo, la última promoción que hago con el 50% de por vida para la academia. Ya no la voy a hacer nunca más porque hay un contenido de verdad muy, muy, muy bueno que no se merecen estos precios, se merecen mucho más. Así que tampoco descarto que en un futuro no muy tarde quizás también suba un poco de precios. O sea que todo esto, la academia es nueva y entonces en función del feedback que me está dando la gente y del contenido que voy subiendo, pues también voy valorando cuál es el valor real de este contenido. Si te ha gustado este vídeo dale a like por favor porque me ayudarás a posicionar los vídeos para que mucha más gente los vea y por cierto, suscríbete al canal porque solamente podré contestar por falta de tiempo a los preguntas o comentarios que me dejéis aquí abajo si eres de los primeros durante... si ves el vídeo comentas durante las 24 de las primeras a la publicación. ¿Ok? Después ya son muchos vídeos los que hay subidos son muchos artículos los que hay subidos y no puedo contestar a cada comentario que me llega porque tendría que estar 24 horas al día contestando comentarios y evidentemente la prioridad absoluta para mí es la academia contestar a la academia hacer los webinars de la academia resolver las dudas de la gente de la academia esa es la prioridad número uno es donde tienen toda mi atención al 100% así que nada más nos vemos pues aquí en el canal nos vemos en el blog nos vemos en el grupo de Facebook nos vemos en la academia nos vemos donde tú quieras ¿Ok? Hasta luego ¡Chao, chao!